¡Chao! Soy Giacomo Prestinari y soy montador de anuncios de publicidad. Mi trabajo se puede encontrar en televisión, a veces en el cine y en internet. He trabajado en todo el mundo para marcas como Coca-Cola, Gucci, Volkswagen, Seat, Ikea, El Corte Inglés. Me gustan las historias bien contadas y en eso se basa mi trabajo, en encontrar la mejor forma de contar por imágenes pequeñas historias que duran entre 30 y 60 segundos. Ser montador de publicidad no es solo cortar y pegar, es un trabajo de investigación, es controlar el tiempo y el ritmo narrativo. A veces es un trabajo nómada con el que viajas por el mundo, aunque cuando llegas a un país nuevo solo ves pantallas y trabajas visionando cientos de horas de las que solo seleccionarás una pequeña parte. Cuanto mejor sea el montaje, mejor entenderá el espectador la historia que se cuenta en el vídeo. En este curso de Domestika aprenderás las claves del montaje audiovisual y qué preguntas tienes que hacerte a la hora de montar tu vídeo a través del uso de Adobe Premiere Pro. Veremos juntos qué nos lleva a seleccionar una determinada toma de una escena o cómo funcionan los diferentes tipos de planos, qué tono y qué ritmo necesita nuestro vídeo en función de su finalidad. Como proyecto del curso montaremos juntos un pequeño anuncio con el que aprenderemos algunos trucos útiles para el montaje publicitario. Primero te explicaré qué es este misterioso trabajo invisible y luego veremos juntos los tres principales tipos de montaje. Jugaremos con el efecto Kuleshov y veremos juntos cómo el montaje afecta los géneros de las películas que estamos viendo. Luego te hablaré de las principales reglas de montaje y también cuándo hay que romperlas. Te explicaré por qué en un montaje menos es más y veremos juntos cómo se construye la estructura de una historia. Una vez aprendido esto, empezaremos a montar nuestro pequeño anuncio. Te enseñaré cómo construir un espacio de trabajo ideal y cómo preparar los materiales para montar. Haremos juntos un proyecto en Adobe Premiere y aprenderemos a trabajar en el timeline y a crear nuestra selección. Buscaremos todos los recursos que vas a necesitar para editar tu anuncio y luego construiremos un primer montaje y haremos los trucos necesarios para llegar al resultado final. Te explicaré todo lo que necesitas saber para exportarlo. Para hacer este curso, necesitarás un ordenador con Adobe Premiere instalado, una pantalla de buen tamaño para visionar las imágenes y unos buenos altavoces. Es recomendable que tengas un conocimiento de la gramática audiovisual, tipos de planos, movimientos de cámara, etc. Este curso va dirigido a gente que ama hacer vídeos, pero siente que a la hora de editarlos necesitaría unas pautas para poder mejorar el resultado final. En definitiva, ese paso que convierte tu montaje en un producto profesional. Y no te olvides, una película nace tres veces, cuando se escribe, cuando se roda y cuando se monta.